Maseca Para preparar esta masa vamos a utilizar maseca, es especial para antojitos, así es como la conseguimos, queda ya un color un poco amarillito, ahorita lo van a ver cuando ya terminemos de preparar la masa. Solamente hay que ir agregando agua, yo puse aquí aproximadamente medio kilo de la maseca y se me fueron alrededor de unos dos litros de agua, un poquito menos, como un litro y medio, litro 600 para toda esta cantidad de masa, entonces vamos a poder preparar nuestra maseca y ahorita le vamos a poner un ingrediente especial para que nos queden bien deliciosos los huaraches. Aquí solamente es agregarle agua, le puedes ir midiendo porque también depende por la masa que vayas a utilizar tú, de cuánta agua va a llevar, pero para medio kilo utilicé un litro y medio de agua. Ya al final le tuve que meter mano porque es la mejor forma en que terminemos de mezclar toda la masa, que se integre muy bien el agua a nuestra masa. Listo, ya está lista nuestra masa, ahora vamos a agregarle chicharrón prensado, viejito, chicharrón prensado. Más o menos para esta cantidad le puse cerca de unos 400 gramos de chicharrón prensado que yo ya había picado, obviamente pues esa es tu elección, pero pues picado para que se esparza mucho mejor por toda la masa. Lo vamos agregando todo y obviamente otra vez con la mano vuelves a hacerle su masajito para que se mezcle muy bien entre toda la masa de este chicharrón prensado y nos van a quedar bien deliciosos los huaraches con esta combinación. Listo, esto no hay que dejarlo reposar ni nada, simplemente voy a preparar las salsas, que ahorita vamos a una salsa roja, vamos a poner tomate rojo, jalapeño, chile de árbol, un pedazo de cebolla y vamos a ponerlo a cocer. Aquí lo vamos a hervir cerca de unos 8 minutos, 10 a lo mucho, ya cuando esté todo bien cocido lo vamos a agregar a la licuadora así como lo estamos presentando. Le puedes agregar un poco del caldo, del agua que utilizaste para cocerlo y eso te va a ayudar a que se licue más fácil, le agregamos sal al gusto, una cucharada más o menos y un ajo, un ajo mediano o le echamos dos. Y ahora sí, a darle a la licuadora viejito, con ganas, esta salsa te va a quedar muy buena para tostadas, para hacerte cualquier guisado, incluso unos huevitos guisaditos, me queda muy rica esta salsa. Con el chile de árbol pues le va muy bien porque le da su picocito y su sabor. Y listo viejito, ya tenemos la primer salsa, la salsa roja y ahorita vamos a hacer una verde también. Obviamente si quieres que te pique más la salsa pues le agregas más chile de árbol viejito. Listo, vamos a aventarnos una salsa verde, esta va a ir cruda, esta salsa también se utiliza mucho en la Ciudad de México para lo que son las garnachas, para lo que son las carnitas, quesadillas, todo eso se utiliza, esta salsa que es muy rica. Simplemente tomatillo verde, jalapeño, le ponemos bastante cilantro, ajo y sal, todo crudo viejitos, todo crudo. Le puedes poner un chorrito de agua si quieres, aquí nada más es darle bien a la licuadora para que se nos vaya haciendo toda nuestra salsa cruda. Esta es muy rica, muy deliciosa y muy rápida de hacer. No se trata más que lavar las verduras, desinfectarlas y meterlas a la licuadora, es todo viejitos. Y nos queda bien deliciosa esta salsa. Obviamente le puedes poner un toquecito de habanero o cualquier otro chile para que pique más, pero así nos queda muy deliciosa. Lista nuestra salsa verde, miren nomás que chula viejito, para unas tostaditas, unas carnitas, para estos guaraches que vamos a hacer ahorita. Queda espectacular esta salsa cruda. Ahora vamos a prender la leña, viejitos, vamos a prender leña porque así es como vamos a preparar nuestros guaraches. Vamos a utilizar un comal, pero ahorita aquí nuestro asador, que le podemos quitar lo que es la parrilla. Le vamos a poner leña y algo de carbón que le ayude a prender todo. Aquí se nos puede ir un ratito, viejitos, unos 20, 30 minutos en que todo esto se haga brasa. ¿Por qué leña? Porque la leña se consume más lento, te da más calor por más tiempo, entonces por eso se recomienda la leña. Y después de 30 minutos vamos a poner esta plancha, viejitos, que es precisamente el que hace juego con esta base. Vamos a dejar que se caliente esto para hacer nuestros guaraches. Es momento de que ya se calentó, viejitos, vamos a ponerle aceite para que esto se vaya preparando. Vamos a tener que esparcirlo perfectamente por toda la plancha. Toda la plancha bien con el aceite vegetal que tú quieras. Porque esto ya se calentó. Una de las razones por lo que normalmente la leña se utiliza haciendo ya brasa para poder asar o para poder hacer este tipo de comidas es para que no te dé humo. Porque la leña encendida muy fuerte te da humo. Ahora sí, viejitos, tenemos aquí una bolsa de plástico limpia, obviamente, que la preparamos para ponerla de esta forma. Y poner nuestra masa que preparamos. Ahora sí, vamos a agarrar un buen molotito. Vamos a agarrar aquí bastante de nuestra masa con ese chicharón que tenemos. Vamos a hacerlo así como tipo una flautita, pero obviamente bastante alargadita. Y vamos a poner nuestra tapa de la bolsa de plástico. Y con otra tabla del mismo tamaño nos vamos a ayudar para aplastarlo y hacer nuestro primer guarache. Yo los voy a hacer delgados, pues depende también de tu gusto. Y ya queda listo para pasarlo a nuestro comal caliente. Ahora sí, viejitos, vamos a quitarla del plástico que tenemos aquí. Y pasamos a nuestra plancha que ya está bien caliente. Con aceite, viejitos. Con aceite. Y ahora sí, viejitos. Vamos a dejarle ahí unos 2-3 minutitos para que se quede muy bien cocida nuestra masa. Vamos a preparar otra vez otro guarache, viejitos. Acuérdense de lo que hicimos ahorita con el anterior. Tenemos que estirarlo para que lo podamos poner aquí en el plástico. Como estamos al aire libre, pues se nos mueve nuestra bolsa de plástico. Pero bueno, ahí lo puedes detener con unas pinzas o con espátula, lo que puedas. Le seguimos dando forma de salchicha a esto. Te digan, lo vas haciendo con la mano, viejitos, porque no hay otra forma. Tienes que hacerlo con la mano. Le tapamos ahora sí muy bien con el plástico. Y ahora sí nos vamos a ayudar con la otra tabla, viejitos. Y aquí algo muy importante. Mientras que tengamos la masa al aire libre, hay que taparla con una bolsa para que no se reseque. Eso es muy importante. ¡Oh, viejito! Mira nomás, ¿eh? Ya salió el segundo, viejito. Vamos a sacarlo de aquí para pasarlo... A nuestro comando. ¿Cómo te quedó el ojo, viejito? Si te fijas, el otro ya va cambiando de color. Ese ya le podemos ir dando una vueltecita, de perdido moverlo. Y acá le damos al otro para... Con el aceitito se vaya cociendo también. Vamos a darle la vuelta, viejito, porque este ya está listo. Mira nomás. ¿Eh? ¿Qué huele, papá? ¿Qué te estoy diciendo? Y este va a ser lo que se zancoche más en la... Grasita, aceitito, lo que le hayas puesto. También queda muy bien si le pones manteca de puerco. Pero aquí utilizamos aceite vegetal. Este ya quedó, viejito. Mira nomás cómo queda doradito. ¡Eh! ¡Qué chulada, viejito! A mí me gusta dejarlos doraditos, porque aparte de todo no se te rompe tan fácil a la hora de comerlo. Pero lo puedes hacer del tamaño que tú quieras o hacerlo más suave, si es que vas a hacer también para niños pequeños. Ahorita vamos a poner aquí unos pedazos de lomo de cerdo sin hueso. Y lo único que le vamos a poner es un poco de sal. Es todo lo que ocupa, viejito. Entonces, bien delicioso, es muy sencillo esto y nos va a quedar muy sabroso. Aquí tú le puedes agregar la carne que tú quieras. Puede ser milanesa de pollo, de res, de lo que tú quieras. Es muy a tu gusto. O simplemente, pues no le pongas nada más con salsa y todo lo demás. Y como lo comenté ahorita, solamente lleva un poco de sal. Ya si tú le quieres poner ajo en polvo, lo que tú quieras. Pero con la pura sal es suficiente. Solamente han pasado unos 3, 4 minutos y le podemos dar la primer vuelta. Y tú ya sabes si los quieres tiernitos o bien dorados. Y ahorita te vas a dar cuenta que yo los voy a dejar bien doraditos para que agarren un sabor delicioso estos pedacitos de lomo. Y así quedaron bien doraditos, viejito. Listos para los guaraches. Vámonos para lo que sigue, a prepararlos. Ahora sí, llegó el momento de preparar nuestro primer guarache. Vamos a poner aquí un mezcladito. Vamos a poner de las dos salsas, viejito. Roja y verde, papá. Para que pruebe las dos. Acuérdate que a esta le pusimos también jalapeño y chile de árbol. Quedó deliciosa hasta para unas tostadas, viejito. Ahora vámonos con la otra. La salsa verde cruda, esta también especial con su cilantro. Y esta la puedes utilizar para carnitas. Es especial para muchas cosas. Todas estas garnaches son una delicia, viejitos. Ahora sí, que sí, vamos a ponerle su pedacito de carne. Mira nada más, viejito. Ay, arrímate tantito. Y ahora que sí, pues vamos a ponerle su cilantro, su cebollita también, morada, de la que se te dé la gana, viejito. Vamos a ponerle su cilantro. Vamos a ponerle su queso. Suficiente quesito. Suficiente queso. Panela. Es queso panela. Para que esto quede súper deliciado, viejito. ¿Qué sigue, viejito? Pues nos toca ahora la cremita, ya nada más. Ya nada más, qué chula, viejito, eh. No me digas que no se te antojó. Aguacate, papá. Tantito aguacatito. Para que termine de acompañar este hermoso y tremendo guarache. Mira, vamos a ponerle un pedacito más. Hemos terminado de preparar este guarache. Ahora sí, viejito, vamos a cortarle un buen pedacito a este guarachito. Mira nada más. Mira. Qué chula, viejito. Regálame tu comentario. ¿Qué te pareció esta receta, viejito? ¿Qué le quitas o qué le pones? Comparte para poder llegar a más gente. Y no te pierdas el video que subimos cada semana. ¡Ánimo, viejitos! ¡Gracias!